También la dirección y calle donde esté, así nos describimos ya aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré Y seguro que sí te llevo, pretita Abrázate de mí y bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tardé en volver El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré ¡Ahí va a estar todo de aquí! ¡Ahí va a estar T duermos! ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olviden el tema? Y que cambien la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema. ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Yo del 52, de un pueblito dividido. Llego a Peña Colorado y fue muy bien recibido, presten su atención señores, al escuchar mi corrido. Cuando llegó a este pueblo, pues nadie lo conocía. Se ganó aquel gran cariño, por toda su simpatía, hombre de buen corazón, te extrañamos hoy el día. Con gran amor a su gente, hombre sincero jamás. Que momentos tan gloriosos, bellos recuerdos quedaron. Y en muchos corazones, tus palabras se grabaron, amigos y familiares, tristemente se quedaron. Canta, 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 palomita, vuelve a cantar mi canción. Con gran cariño, con gran cariño aquel hombre, que yací en aquel pancón. Dile que lo quiero mucho, con todo mi corazón. Vuela, 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 palomita, para obtenar que le signo. Que lindo es recordar, a un buen hombre campesino. Y al cabo yo soy arriero, y seguiré tu camino. ¡Como tu amigo! Chocolaté 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 Abuelita. Esa es la carne. Tiene agua allí. Al menos cabrón. A ver quién quiere comer. Chicos. No. No. No me molesto. A los frutos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.